Seguimos en el mejor plan y seguimos descubriendo el mundo de la danza en la ciudad. Una danza que cada día es más fuerte y cada vez hay más exponentes en la ciudad. Algo que realmente me pone muy contento y tenemos el privilegio de que nos visite una de las grandes artistas. Exactamente, estamos hablando de Diana Rogozki, que es bailarina, es coreógrafa, es directora, es docente y es investigadora. Porque también la danza tiene que ver con la investigación y poder encontrar como una beta académica de todo esto. ¿Cómo estás, Diana? Bien. Bueno, un honor tenerte acá junto con nosotros. No exageremos. No, no, la verdad es... La verdad es un honor porque ninguno de los dos creo que si nos ponemos a bailar, te lo somos de madera terrible. ¿Danza? Sí, terrible. Así que realmente una admiración muy grande por todo lo que tiene que ver con la expresión, con el cuerpo y demás. Vamos a empezar algo que a mí siempre me gusta conocer de los invitados. Es cuando empieza tu pasión por la danza y cuando empezás vos a carburar, a decir yo quiero dedicarme a esto. Sí, mira, yo no fui de esas niñas que las llevan a estudiar danza clásica y esas cosas, como sí tuve muchas compañeras en el mundo de la danza que habían ido de chicas. Lo único que yo recuerdo de chica, a los 10, 11 años, es que en un momento yo recortaba fotos de revistas de danza y las pegaba, hacía como unos collages con eso. Pero nunca se me cruzaba por la cabeza la posibilidad de dedicarme a la danza. Y después también otra cosa que me acuerdo es que a mí no me gustaba lo competitivo del deporte, pero sí me gustaban las sensaciones, por ejemplo, de nadar o de correr o de treparme a los árboles sin ser así ninguna nada que se destacara. Sí recuerdo como que disfrutaba de esas sensaciones. Y recién ya a finales de la secundaria, no sé por qué fui a tomar unas clases de danza clásica libre que había así para probar. Me enganché y al poco tiempo empecé a estudiar improvisación y danza contemporánea. Me enganché con una amiga que después trabajó muchos años conmigo y terminó el secundario y yo estaba con esa disyuntiva de que tenía que estudiar una carrera universitaria y me anotaba en sucesivas carreras universitarias que iba dejando. Y mientras tanto, lo que yo no dejaba era la danza y cada vez más, 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 más. Y yo había estudiado música un tiempo y fui dejando todo y hasta que en un momento dije, bueno, basta. Sigo con la danza, fui a una escuela en Buenos Aires. En ese momento no había carrera de danza contemporánea ni de expresión corporal en La Plata. Con esta amiga fuimos a estudiar a Buenos Aires y un montón de años viajé a Buenos Aires a tomar clases y demás. Y además, como que fue algo progresivo esto de decir, bueno, es lo que quiero hacer, es lo que al final le estoy dedicando toda mi energía. Igual todos esos pasos por las... Te anotaste en varias carreras, ¿no? Y ese proceso también te ayuda, creo yo, ¿no? A la creación en términos artísticos de lo que tiene que ver con la danza, me imagino, en algún punto. Sí, seguro. Llega un momento que todo te sirve, digamos, ¿no? Porque... Pero sí, creo que está bueno lo que decís, porque hay como... A veces hay como una idea preconcebida de que hay un pasaje como, digamos, natural o espontáneo de ser bailarina a ser coreógrafo o director. A esta altura ya la palabra coreógrafo es como... Tiene sus problemas. Pero... Y no es tan así. Son dos tareas distintas. Es como ser actor o ser guionista o director de cine. No es lo mismo. O sea, cuando vos ya te pones como director escénico, tenés que pensar en términos de obra. Y la danza es un elemento más. Está la música, la iluminación, el vestuario, un montón de otros aspectos que no vienen de la danza, que vienen de otras artes. Entonces, ahí sí, te sirve lo que leíste, te sirve si mirás cines, si escuchás música, si ves películas, tus experiencias infantiles. Creo que lo que le puede servir a cualquier artista de cualquier disciplina, ¿no? Me quedo con lo que decías, ¿no? Que tuviste que viajar a Buenos Aires. ¿Y cuánto ha avanzado la ciudad ahora, con la carrera y con la cantidad de estudiantes que están formando parte de la misma? Sí. De hecho, ahora yo tengo un cargo de gestión en la propia Escuela de Danza. Se llama jefa de área de una de las carreras que hay. Y vienen estudiantes, como pasa en otras facultades de la ciudad, de otros países, de otras ciudades, de toda la provincia. De hecho, hay muchísimos alumnos que no son de La Plata. Y esto de que antes estas, las niñas platenses, iban a la escuela a estudiar danzas clásicas, hoy en día, con la carrera de danza contemporánea y de expresión corporal, cambió totalmente. El perfil del estudiante es muy distinto y mueve mucho. Realmente genera otra cuestión, ¿no? Mucho más actual, si se quiere. ¿Cómo empieza la carrera de danza contemporánea acá en La Plata? Mira, acá la carrera existe desde el año 94. Es una carrera nueva. La expresión corporal desde el 99. Y empiezan a partir de la demanda de los propios docentes y de cierta gente que ya venía haciendo, por ejemplo, podía ser yo una de esas personas, haciendo cosas relacionadas con la danza contemporánea o con la improvisación o, bueno, danza, teatro. Son como géneros que se van como entremezclando. Nadie sabe muy bien dónde empieza uno y termina el otro. Y, bueno, es como todo. Surge esta demanda, esta necesidad. Y también se da en algún momento el contexto político para que alguien diga sí. Se crea, hay un presupuesto, se nombran los docentes, etcétera, 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 ¿no? Y algo que me llamó la atención y que realmente apoyo mucho toda la movida que están haciendo es que la danza salió fuera, ¿no? De la escuela. Yo veo que hay muchos eventos, muchos actos en las plazas. Y eso me parece que a la gente, al vecino le ha llegado también, para entender un poco y romper con este imaginario social, ¿no? Totalmente. Eso viene pasando por varias razones, no solo en nuestro país, en toda Latinoamérica, también en otros países, en Europa y demás. Esta cuestión, bueno, de la intervención callejera o del arte en espacios públicos, no solamente de la danza, por un lado, por, digamos, intereses artísticos, pero también por intereses como políticos y sociales de visibilizar la danza, como bien decís, y de que, digamos, esta idea del bailarín clásico como un arte de élite, por un lado, como que, bueno, hay que tener cierto cuerpo, puede empezar, no sé, más o menos antes de nacer, un montón de preconceptos, tratar de desarticular esto, ¿no? Y esta idea de que, en realidad, cualquiera puede bailar. No vas a ser el primer bailarín del Colón, si no empezaste a los cuatro años y no tenés cierto cuerpo. Pero hay muchas otras cosas por hacer. Sí, por ahí esto de los géneros, ¿no? Que para uno que no conoce tanto el ámbito de la danza y que por ahí se pierde un poco en estas diferencias entre la danza teatro, la expresión corporal o la danza contemporánea, pero que tiene sus especificidades, seguramente, y que hace que mucha más gente pueda acercarse, inclusive no solamente como actividad de vida, ¿no? Sino como también algún taller, alguna práctica en particular que te permite conocer el cuerpo y jugar con los otros de una determinada manera, ¿no? Tal cual. Mira, me hiciste pensar en otra cosa. Yo también doy clases en la carrera de tango, que está en la Escuela de Danzas Tradicionales. En la otra Escuela de Danzas. Y el tango está más vivo que nunca. O sea, yo me acuerdo haber visto una película, creo que, no me acuerdo si se llamaba, bueno, por ahí digo cualquier cosa, donde estaban los viejos milongueros porteños diciendo esto se muere acá, y era en los 80. Y vos ves ahora y hay gente, te diría, entre 20 y 30 años, y en La Plata hay dos o tres milongas por día. Y vos decís, ¿qué pasó? Haz otra cosa. Y quizás el tango tiene esta... Como esta cuestión de que cualquiera lo puede bailar y no están estos preconceptos dando vueltas de esos cuerpos como etéreos del ballet, que es como lo más pregnante. Y a todo esto también se le puede sumar lo multimedia, ¿no? Porque recién hablábamos, bueno, fuera del aire, el hecho de que hay un festival de cine y videodanza y también hay cada vez más material que va mezclando las dos disciplinas. Y sí, esta cuestión del multimedia, ya te diría, en los años 70, acá, si vos te pones a rastrear un poquito, experiencias, no sé, desde el Instituto de Itela, ya empieza la experimentación ahí. En otros países con más dinero, con otros recursos tecnológicos, también se desarrolla mucho, pero hoy es más fácil, porque es más fácil filmar, es más fácil tener una cámara, aunque sea con una tecnología más básica. Trabajar con las computadoras, todo eso hace que la relación entre el video, la música y la danza, sí, y crece un montón. Hay mucha gente trabajando en ese campo. No puedo evitar acordarme de Aniceto, la película de Leonardo Fabio, que tiene como esta impronta de que sus bailarines y actores son los que interpretan en la película y que me imagino que es un gran desafío, ¿no? Sobre todo para un bailarín que tiene alguna... Alguna no, que tiene toda la idea de la construcción escénica y la construcción del personaje, interpretar algo fuera de lo que es el escenario, digamos, ¿no? Incluso en esto de las diferencias entre los espacios públicos y lo que es el teatro más conservador, digamos. Eso, vos, como bailarina, ¿cómo lo vivís? Esta idea de poder... Yo ahí veo una obra de Fabio. Bueno, sí, claramente. Básicamente veo una obra de Fabio ahí. Yo veo características comunes en Aniceto y en otras películas de él, que sean bailarines o no. Bueno, sí, evidentemente tiene un amor por la danza, la película, y por esa construcción de cuerpos, o por algo lo elige, ¿no? Lo que pasa es que eso no sería videodanza. Eso es una película que utiliza bailarines. Sí, no sé ni cómo clasificarla, porque, digamos, está todo el género de la comedia musical por un lado, pero bueno, qué sé yo. Como la última obra maestra de Fabio. Algo así, me parece que sigue siendo una obra de Fabio. Y vos, como bailarina, ¿en cuál de todas estas disciplinas que estamos hablando te sentís más cómoda? Yo ya no sé muy bien. Cuando vos decías esto, yo, digamos, si me pongo en una posición docente, sí te puedo conceptualizar, pero yo últimamente estoy un poco en crisis con mi propia tradición de danza contemporánea y ya las cosas que hago últimamente yo ya no sé bien dónde están. No sé si está más cerca de la performance. Trabajo con gente que no ha bailado, por ejemplo, que no son bailarines profesionales. Después hago otra cosa que sí. En la última obra que hice, que se llamó Eros, todos los bailarines cantaban y no son cantantes. Y cosas como esa. Hay algo también como muy fuerte a veces de los modelos de la danza que a mí en este momento, no sé, me hace un poco de ruido y estoy buscando como un poco los bordes. Bueno, pero está bueno el ruido, ¿no? De vez en cuando. Porque te permite crear, te permite innovar, te permite encontrarte con esa pasión que te llevó de alguna manera a creer que la danza es lo tuyo y seguir ese camino en algún punto, ¿no? Sí, entré un poco, me angustié un poquito con eso. No, bueno, pero... Llegaba un punto y dije, ¿será así? Me habré equivocado los últimos 20 años. Y no sé. Todos entramos en que se escala. Ya es mi profesión, es mi trabajo, es mi profesión. Pero como artista estoy un poco ahí, como no sé para dónde voy. ¿Tenés algún referente en particular en el campo artístico de la danza? Y es complicado para mí porque yo admiro cosas muy diferentes entre sí. Sí, admiro desde cosas sumamente experimentales y formalistas de la post-modern dance de Nueva York, que admiro el expresionismo alemán y me gustan los japoneses que están re chiflados. Y me puedo divertir muchísimo mirando... Yo quiero ser bataclana en Iní Marcial. Soy una especie de mestizaje cocoliche ya a esta altura. Creo que me aparece todo eso con mis trabajos, ¿no? Bueno, pero realmente es muy interesante, ¿no? Cómo todas estas distintas etapas, ¿no? Y también distintos lenguajes de la danza uno las va absorbiendo para hacer su propia obra. Sí, es un poco, ¿no? Viste que es como... No sé cómo lo piensan ustedes, pero uno acá como que absorbe de muchas tradiciones. Y hay algo que está bueno de decir, bueno, uso esto como puedo, como me sale... ¿Qué sé yo? No es tan calculado, ¿no? No, se entiende. Lo que te va pasando. Por supuesto. Y tiene que ver un poco con la libertad que te da el arte en algún punto, ¿no? De crear y generar. Gran película la de Santiago Mitre, pero nosotros seguimos hablando acá con Diana y me parece que estamos viviendo un momento político y social muy importante, ¿no? Y donde se está debatiendo la ley federal de danza. Contame un poquito en qué instancia está y cómo es que empezó y cómo es que todavía no está promulgada esa ley. Claro. Bueno, esto empezó hace bastante tiempo ya. Yo creo que hará cuatro o cinco años por lo menos. Se empezaron a juntar un grupo de bailarines y coreógrafos primero en Buenos Aires y a la vez en otros puntos del país viendo la necesidad de que se cree algo así el Instituto Nacional de Danza, semejante al Instituto Nacional del Teatro o de Música, o de cine y se trabajó bastante tiempo, muy poca gente, trabajó mucho hasta que se logró escribir un anteproyecto. Pero ese anteproyecto perdió, se presentó como propuesta, perdió estado parlamentario, entonces este año se volvió a hacer un movimiento el 29 de abril, que es el Día Mundial de la Danza, se hizo en más de 20 ciudades del país como una jornada de visibilización de la danza. Acá la coordinó Asia Deep, de la cual yo soy parte, la Asociación de Coreógrafos, en la Plaza Moreno, y tratando de que estén representadas todas las instituciones oficiales, también los estudios privados y todos los géneros de danza. Bueno, fue toda una jornada, hubo muchísima gente, fue un día muy lluvioso, me acuerdo, y ese mismo día se volvió a presentar en Buenos Aires el proyecto ante el Congreso, hubo firmas de congresales, un montón de acciones que hacen pensar que esta vez se va a tratar, pero eso ya son cuestiones del Congreso, como cuando se decide discutir una ley o un proyecto. Y por eso está bueno contarle al espectador por qué es importante una ley, por qué es importante que haya un instituto. Digamos que la danza, así como otras artes, pero particularmente la danza, es un bien intangible. La danza desaparece en cuanto termina, no queda ningún resto, no queda una foto, vos tenés el soporte foto, pintás un cuadro, incluso... Una película. Una película que da como de algún modo un objeto. La obra de danza, no. Puede haber un registro filmado, o como decís, un video de danza, pero es otro género, digamos. Entonces, hace falta que cuente con recursos para la formación, la producción, la difusión, la documentación, todo eso no está. No hay documentación, por ejemplo, de los artistas argentinos de la danza. Hay una coreógrafa importantísima que fue Ana Itzelman y hay una obra filmada de Ana Itzelman y no se reponen sus obras, por ejemplo. Todo esto tiene que ver con esta ausencia de protección. Y tomar conciencia, ¿no? Y sí. Sí, tomar conciencia de eso, de que es un bien intangible de la comunidad y que además hay mucha diversidad de producción en el país porque tenemos las llamadas danzas folclóricas, tenemos el tango, tenemos, no sé, todos los hip hoperos que están ocupando lugares públicos, danza clásica, danza contemporánea. Hay un montón de manifestaciones, de expresiones distintas y el instituto, esta posibilidad de la ley, un instituto englobaría todo esto, ¿no? Bueno, estaremos ahí apoyando y poniendo el ojo y nuestro granito de arena para que se promulgue y defenderla, una vez que esté, apoyarla y que se haga justicia. Sí, porque aparte la danza también es parte de la cultura, y me parece que resguardarla tiene que ver también con proyectar y preservar nuestro patrimonio, que es una lucha histórica de la cultura en todas las disciplinas, pero es interesante esto que decías de lo no tangible, de alguna manera, de la obra, cómo tener esa esencia, de algún modo, más allá de la obra en sí misma, de algún modo. Bueno, Diana, muchísimas gracias por estar acá, por haber estado en nuestro último programa de este primer ciclo, de esta primera etapa, así que un honor haberte tenido y escucharte, ¿no? Bueno, gracias a ustedes por invitarme.